Esta semana, Rosario Victorio y Gonzalo Garavito juntaron a los últimos campeones de los Reyes del Playback para un enfrentamiento exclusivo. Ambos ya habían conquistado la calle con su talento, hoy hacen lo propio en la televisión. Los flamantes campeones, nuestros caseritos, la Bibi y el Johnny, se enfrentan en un mano a mano a otro genial, a Robotín, en un duelo musical al estilo del sexto. Y ya vamos a reír y a cantar. Y el ganador, lo descubrimos en 3, 2, 1, ahora, Reyes, Bibi y el Johnny. ¡Felicitaciones chicos! Ahora sí, hemos llegado a Gamarra para encontrarnos con los verdaderos Reyes. ¡Ay, ay, ay! ¡A los Reyes! Gracias a la gente, ¿ah? Un aplauso para ustedes, por favor. Que sin el público nosotros no hacemos nada. ¡Por supuesto! De ser los engreídos de las calles, a convertirse en los Reyes de Reyes, de un programa de televisión. La Bibi y el Johnny son el dúo de oro de los cómicos ambulantes, que gracias a su indiscutible talento, lograron coronarse como los Reyes del Playback. Y hoy estos disparatados Reyes saldrán a hacer sus locuras por todo su reino. ¡Arriba Diana! 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 Creo que hemos demostrado a muchas personas que los cómicos han cambiado, que ya no somos los mismos, que de repente, ahora que el internet está de moda, nos metemos en internet, estudiamos un poco más las cosas sobre nuestro trabajo, que es la comicidad. Igual yo estoy tratando de ser, me comporto como una mujer, y no porque soy así, sino porque la gente pide, me dice, ¡Vivi llora! ¡Y yo! Pero si hay alguien que casi les arrebata el trono, es este pequeño hombre robótico, talentosísimo. Un compañero de la calle, que hoy regresa dispuesto a quitar la corona. ¿Que tú eres el rey, robotín? ¡Eres el rey, robotín, no! ¡Di-bi-bい! ¡Di-bi-bi! ¡Di-bi-bi! ¡Di-bi-bibu! ¡Di-bi-bibu! En la radio hay un buenito... ¡Di-bi-bibu! ¡Di-bu-bibu! ¡Di-bi-ibu! Será una provocación, Cristian! ¡Di-bi-bibu! La cara... ¡Di-bi-bibu! Esta noche en el sexto día, no se pierda el último round, porque la batalla final de los reyes del playback se define en la calle. Y quiero verte en la cancha, hermano, quiero verte en la cancha para ver qué es lo que hace. ¡Vamos! ¡Gané, imbécil, gané! Esta noche en el sexto día, viviremos el verdadero duelo del rey del playback, con la Vivi y el Johnny y Rabatín. ¡Chochito! ¡Vaya! Y te enseño mi chocho loco. ¡Mmm! ¡Un poquito! ¡Mmm! ¡Chochito! ¡Bravo! ¡Rati! Ahora sí, hemos llegado a Gamarra para encontrarnos con los verdaderos reyes Con los reyes del Playback Acá está en exclusiva A los reyes, a los campeones Y odiávense argentinos Que che, de si yo voy a ganar Che, yo le decía calla, boluda Ahora chicos, ustedes están exitosos Ustedes son chicos de la calle, que han comenzado acá No, somos de nuestra casa, que hemos trabajado en la calle ¿Ya? Tampoco que digas que somos de la calle O sea que nosotros donde vivimos, en un parque Claro que vivimos en un cerro Pero igual, tenemos Tú vivirás en un cerro, yo vivo en San Borja La cuadra de Aceira, la avenida Aviación Ahí soy guardián de una cochera Gracias a esa chispa callejera y a su don de improvisación La Vivi y el Johnny se coronaron como los reyes absolutos De esa tremenda competencia Una corona más que merecida Para estos hermanos que por más de 20 años Han luchado en las calles para sacar adelante a su familia Mi padre murió cuando yo tenía 8 años Mi madre quedó al mando de nosotros Entonces mi mamá empezó a lavar ropa Ustedes han sido bien pobres, mi Dios Éramos una familia ¿Qué te digo? Que a veces no había que comer y comíamos pan con plátano en el almuerzo Una vida tan dura como la de Roboty Un tremendo artista de la calle Que llegó a reyes del playback Para ganarse el cariño de todos a punta de su talento Hay una canción Algún día llegará El día de mi suerte Yo creo que este año es mi suerte Tanto la Vivi y el Johnny como Robotín Eran los artistas favoritos de la competencia Ambos con el estilo pícaro de la calle Y como muchos quedaron en duda con el resultado de la competencia Al sexto día preparó el duelo de estos tremendos artistas La gente estaba hablando de Robotín, por ejemplo A ese muñeco ni me lo menciones ¿De quién es? ¿De quién habla? De Robotín ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese pedo? El reciclao, el reciclao ¿Quién es Robotín? ¿Quién es Robotín? Robotín es el que está atrás tuyo ¡Oh, mi pata es mi pata! ¡Oh, mi gato! ¡Mi soñera! ¡Que te admiro! ¡Oh, por mí! ¿Quién es Robotín? ¿Quién es mejor que nosotros? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¡Oh, oh, está mal! ¿Sabes quién es el mejor? ¡Ahora, pues! Yo no quiero que se peleen Yo quiero que la gente sepa quién es el mejor rey del pleino ¿Ya? Entonces van a hacer un duelo acá Un duelo en la calle para que la gente los elija ¡Quiero verte en la cancha, hermano! ¡Quiero verte en la cancha para ver qué es lo que hace! ¡Gané, imbécil, gané! ¡Tres, dos, uno! ¡Playback! Chochito Vaya, y te enseño mi chocho loco Un poquito Chochito ¡Hola, chicos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Aplausos! También tenemos nuestras cosas O sea, habrá gustado, pero nosotros a mí vamos a gustar ¡Linda! ¡Aplausos! 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 Para ti abuelito con cariño Así Ya no canta tu pajarito por las mañanas ¿Qué pones entero? ¿Qué apaboso? Ya no canta tu pajarito Hasta la vista, baby Oye, viejo sin vergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, asnaziki y anabula Hasta la vista, baby Arranza tu pajarito por las mañanas Arranza tu pajarito por las mañanas ¡Aranza tu pajarito! Y marcamos las pelitas hoy Con mis abuelos crecí y yo En mi... estamos quedando iguales yo no por tu culpa yo quiero tomar abuelita de coco estoy de sed aplausos para Robotin no Robotin para David y para Yoni los reyes solamente agradecer a cada uno de ustedes señores gracias a ustedes como los ganadores nosotros nos sentimos más que felices de haber llegado pues hasta la final y sé que se han divertido muchas gracias a todos aplausos para los reyes del play band esta final estuvo de candela aquí nadie perdió el máximo ganador fue el público que disfrutó con el tremendo talento de estos queridos personajes que gracias a su carisma ya se han convertido en los reyes de nuestros corazones ay pobre señor se la agarraron con él los tres la vi de Yoni y el Robotin pero con el señor con él no era se estaba vacilando vaya playback vaya trío que armaron en la calle la gente la pasó genial gracias chicos tras la pausa el himno en honor a todas las madres en su día amor eterno en una nota que nos hará cantar y llorar no se mueva el sexto día regresa prontito quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar como siempre con el mismo amor cariño y respeto a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar bien dice que no existe en el mundo un amor tan puro y sincero como el que una madre entrega a sus hijos sentimientos tan profundos muchas veces inexplicables que el divo mexicano Juan Gabriel pudo describir al detalle con su maravillosa canción amor eterno un himno al incomparable amor de mamá como quisiera con su maravillosa canción un hermo de mamá o sin el triunfo el triunfo el triunfo el triunfo el triunfo el triunfo Gracias.